Grato es llorar Cuando afligida el alma No encuentra alivio En su dolor profundo Grato es llorar Cuando afligida el alma No encuentra alivio En su dolor profundo Son las lágrimas Jugo misterioso Para calmar Las penas de este mundo Para calmar Las penas de este mundo Con el profuso aceite De mis lágrimas Yo ablandaré El rigor Del cruel destino Lamparilla Aliente de mis ojos No desmayes No desmayes Jamás en mi camino No desmayes Jamás en mi camino Con el profuso aceite De mis lágrimas Yo ablandaré Yo ablandaré El rigor De mis lágrimas En mi camino No desmayes 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 Gracias.